A mí me hubiera hecho cualquier cosa, no comía. El pequeño se refugia en sus abuelitos, quienes lo criaron desde que nació, hace 10 años. Los que no soportan verlo así, con el rostro hinchado por los golpes y el riesgo de perder la visión en uno de sus ojos. Sí está en riesgo su vista, eso es lo que más me preocupa, es por la vista. La vista es lo base principal. Por eso ves bien, ya no tengo estos días y noches llorando por mi chiquita. Estoy ando preocupado. Eulogia Cano Narbaja y Máximo Padilla Malqui son los abuelos del pequeño, quienes desde el viernes viven un calvario y la peor de sus tesadillas. Cuando su nieto, quien retornaba a su casa, para recibir clases de nivelación, rayó con un clavo la pintura de un automóvil, cuyo dueño al percatarse de lo ocurrido, le dio una tremenda paliza. Me traqué cuando se ha estado rayando y el auto. ¿Se han estado rayando? Sí. ¿Y de ahí, este señor te ha seguido, te ha alcanzado? Sí, me alcanzó corriendo. Me dijo, detente. Y después ya me tiene un lapo acá. El propietario del auto de placa ACUY202 no tuvo compasión con el menor y lo golpeó brutalmente en diferentes partes del cuerpo. Y me ha estado dando los lapos y me ha estado empujando y puñetes en su carro ya. Ya, pero que tú le dijiste que le dijiste disculpas, perdón, o sea, le dijiste que había sido algo de casualidad. Sí, sí, le dije que ya no lo voy a volver a hacer. ¿Quién te seguía pegando? Sí. Sí, lo reconozco porque yo iba a conversar con él. Y todavía, inclusive, él me ha querido agredir, corretear con su carro hasta la pista de Guadalajara. Todo ocurrió en la puerta de la casa del agresor, en la calle 2 de la organización San Elías, en Los Olivos. Aquí lo buscamos pero no obtuvimos respuesta. Sí, hace poco ha sido. Hace poco. Así que le dije, señor. El pequeño tuvo que ser auxiliado por una vecina, que al ver que este sujeto no paraba de golpear al niño, le increpó su actitud. El menor fue llevado a su casa por los serenos de Los Olivos y cuando sus abuelos fueron a pedir explicaciones por el atropello a su nieto, lo recibieron con insultos. Le he dicho, ¿usted por qué le ha agredido a mi hijo, a mi nieto? Él es mi nieto, ¿por qué le has hecho eso? Está todo maltratado. Entonces, él me contesta, me dice, socujudo, mira el carro. Pese a los moretones y los golpes recibidos, Edison juega en su casa como cualquier niño de su edad. Son sus abuelitos quienes están asustados y preocupados por las posibles secuelas de esta brutal paliza. Por eso he dicho a mi hija también, llámalo, no tengo plata. Estoy yo desempleado, no tengo plata. Y todo. Sí, pues eso es lo que más me preocupa, la vista de él. Y ahora para el futuro también, ¿cómo será ese golpe que le ha dado? Porque está bien hinchado. Para Edison no será fácil olvidar lo ocurrido. Dice que tiene miedo de volverse a cruzar con esta persona. Por eso sus abuelos autorizaron que el niño aparezca en cámaras debido a la gravedad del hecho y para que se haga justicia. Más aún cuando no tiene padre y su madre radica en el extranjero. La policía por el momento ya ha citado al agresor para que diga por qué tuvo que golpear a un niño de forma tan violenta, sin medir las consecuencias, que felizmente no fueron fatales.